Oye, bicho cuero, disculpadre, macho uno, con él, ese es mi sello en la mesa Como yo soy parranzero y me gusta parrantear Si se ha llevado a la botella, otra yo mando a comprar Muchas veces el cantinero, hoy no me quiere entender Piensa que no tengo dinero, muchachos pa' responder Ay, a mí no me gusta ver la mesa vacía Me gusta verla siempre repletir que trajo Porque cuando bebo son más de siete días Y no me gusta beber, ay, con chichipata Que no se note la miseria Que le trago a mis amigos Que yo pago la botella Que tengo plata en mi bolsillo Porque yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Si va radiando me voy a amanecer Tomando un trago con plata y con mujer Y para mis grandes amigos Enrique Botella Enrique Botella y Víctor Perlaza Y el poder es la rosa José Luis y José Luis José Luis Sosforo Y el alcalde de la aventura Y la doctora Claudia Caixer En Panamá En Panamá El gran nene ¡Opa! ¡Ay, achachi, castillo! Como yo tengo plata en mi bolsillo Tengo otro que responder La bebida que se acaba La pago está para vencer El que quiera parrandear Que se siente aquí conmigo Que hoy yo le voy a gastar A toditos mis amigos Ay, a mí no me gusta ver la mesa vacía Me gusta siempre ver la repletica atrás Porque cuando tomo son más de siete días Y no me gusta beber a hijas y llevadas Que no se note la miseria Que le trajo a mis amigos Que yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Que yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Si va arrancando y me voy a amanecer Tomando tragos con plata y conmigo Ay, si va arrancando y me voy a amanecer Tomando tragos con plata y conmigo Ay, que no tengo de la miseria Te le trago a mis amigos Que yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Que yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Que yo pago la botella Que yo pago la botella Que yo pago la botella Tengorene